El desafío para las industrias es poder incorporar dentro del proceso productivo medidas que tendientes a reducir lo máximo posible la generación de esas emisiones. O sea, reducir la cantidad de residuos que genero, reducir la cantidad de fluentes que genero, consumir la materia prima de una manera más eficiente, de manera que yo pueda aprovecharla más. Lo mismo para el consumo de energía o el consumo de agua o de los distintos recursos que necesita una industria para funcionar, que básicamente es energía, agua, materias primas e insumos. Poder incorporar dentro del proceso productivo medidas de producción más limpia que lo que hagan es que resulten en una reducción de las emisiones que después yo tengo que descargar en el medio ambiente o liberar en el medio ambiente. Ese es el desafío de las industrias y es lo que de a poco están tratando de incorporar porque a su vez, además de reducir la contaminación o los efluentes que yo tengo que liberar, puede resultar también en un beneficio económico para la industria. Porque si yo consumo la energía de una manera más eficiente, consumo la materia prima también de una manera más eficiente y tengo que generar, genero menos residuos y menos efluente, es menos lo que tengo que después tratar y entonces es también menor el costo para la industria y mayor el beneficio. Ejemplos de estas medidas dentro del proceso productivo pueden ser, por ejemplo, si es un proceso que necesita agua, poder tratar ese agua y recircularla al sistema productivo y volverla a utilizar de manera tal de consumir menor cantidad de agua subterránea, agua potable o agua de río.